Hola familia, bienvenidos a un nuevo video. Si no están suscritos, los invito ahorita a que se vayan a suscribir, por favor. Y déjanos un comentario y siempre su chulo y hermoso like. Bueno, ahora sí, comencemos. Hoy, mi mami está cocinando una comida salvadoreña. Y ahorita le voy a ayudar un poquito a mi mami. Es una comida que quizás no quiero probar, pero quizás trate. Vamos con mi mami para ver, para decirles de qué se trata. Bueno familia, pues como les dijo Chino, estamos haciendo una receta salvadoreña. Esta receta yo la estoy imitando del canal de nuestra amiga Silvia Villalobos Vlogs. Es un pollo, dice ella, salvadoreño para hacer unos sándwiches. Este pollo, ya hice todo el proceso. Vayan a ver el video de ella para que vean paso a paso cómo es. Pero yo por ahorita ya tengo aquí el pollo preparado, vean. Y tengo este repollo con zanahorias. Ya lo único que voy a hacer ahorita es volver estos dos con mayonesa para poder preparar el sándwich. Amiga Silvia, si está mirando este video, créame que seguí exactamente sus pasos y este pollo está sabroso. Bueno familia, ya está listo el pollo salvadoreño. Así me quedó. Vamos a hacer el sándwich. Yo no lo voy a querer probar, pero yo se lo voy a hacer a mi mami. Ya quedó listo el sándwich del pan del pollo salvadoreño. Ya quedó listo el sándwich del pollo salvadoreño. Y le tuve que morder el pan porque a mí me encanta el pan. Bueno familia, vean, ya me preparó mi sándwich, aunque creo que ya está un poquito mordido. Como les dije, esta receta la miré en el canal de mi amiga Silvia Villalobos. A mí me interesó mucho, por eso es que lo preparé, vean. Y pues lo voy a probar, pero yo me lo voy a poner un chilito jalapeño. Se miró demasiado más cuando no lo aplasté. Sí, ¿verdad? Vamos a probarlo amiga Silvia. A ver qué tal, porque miren, no lo he probado y ya se me está slaba la boca. Mi amiga está arriba. No hay pan arriba. Vamos a probarlo, ¿eh? ¡Mmm! 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 ¿Quieres pan? No. Están bien buenos. Pero de verdad que el chile verde que se usa, el dulce. Y como se lleva mostaza y cápsula, muchas cosas más. De verdad que le da un sabor bien bonito. Me dio mucho la curiosidad por... Provechito. Provechito. Me dio mucho la curiosidad por hacerlo aquí en casa yo. Porque se me antojó el día que mi amiga Silvia lo estaba haciendo. ¡Mmm! Le recomiendo que lo hagan familia. Y hay muchas más cosas que a mí me gustaría hacer. Pero esto se me hizo bien sencilla. Y dije, la tengo que hacer. Tengo que hacer estos sándwiches. Y usé al igual pan bimbo. Nada más que yo lo doré un poquito porque me gusta así como doradito. Un poquito crunchy. ¡Mmm! Panilla. Nos despedimos familia. Gracias por haber mirado este pequeño video. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós. Bye.